Vamos a darle al quinto más Me gusta hacerlo lentamente Venga va, le doy Venga va, ya estoy Hijo de puto Está en video, ¿no? Está parpadeando, ¿no? Si No sé si no me... Vea el paso que tienes aquí También, yo no puedo estar tirando la cuerda Buah, si me vas a llevar así, cabrón No me haga de estar tirando la cuerda, ¿eh? Hay que agarre ahí, me he hecho No me agarre No me agarre Bien, está ahí Ah, ah No, va, 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 va ¡Ah! Puta de puta No puedes Dale Que joder, que bonito No me tire, no me tire, vale No me cuerda bien Vale, vale Dame Va bien Va bien, venga, vale Tiro, creo que es esta, el quinto, ¿no? Este era el quinto, ¿no? Creo Creo que sí Vamos, Juanpa, le doy Dame Dame Chapao Vale 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 No, 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 no No, no No, no, no Dame Vale, vale Chupa Sujetado No, 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 vale, vale, tranquilo Voy bien, voy bien, Juanpa No, 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 voy, voy, voy Vaya vistas, tú Por aquí voy bien, ¿no? Para el río del quinto, ¿no? Voy a buscarlos un poco los agarres, Juanpa Dame Juanpa Le tenías que haber hecho un nudo en la punta Dile a Eva que te lo haga Vale, vale Vale ¡Vane! 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 Vale, del quinto para abajo Dale, dale Vale Vale, Juanpa, dame Vale Dale un poco Bien, bien Chapado, Juanpa Vale Dale 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 Sí, sí, dale, dale ¡Cierto! Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Cómo va Quiento, quieto Dale, dale Dale Dale, dale Dale, quieto, quieto Ah, esto se da el paso El puta paso era este Hay que tirar el tracción a la izquierda Dale, guardada ¡Cierto! Dale Dale Ya sé cuál es el paso Juanpa Ya sé cuál es el paso, Juanpa Dale 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 Cierto Dale 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 ¿Qué pasa ? Dale Dale ¿Qué pasa Dame, Juan P. Dame. Chapao. Este es el paso más duro de la vía. ¡Vane! Aquí está el paso duro de la vía. 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 Nada, el último paso. Pero no tengo cinta aquí ya. Aquí está el paso duro de la vía. Ah, ya, ¿no? Pero que digo que tengo que tirar con todo aquí. Aquí está el paso duro de la vía. Dame Dame, Juanpa Chapao Sí, voy a poner a Reu Vale, ya estoy ahí de Reu ¡Destensa! ¡Qué vistita guapa desde aquí! ¡Hostia, qué guapo, niña! ¡Qué vista muy guapa! ¡Qué vista guapa! Pero chulísima Vistas ahí en el teñito Para pegarte al baño ¡Cueche! ¡P each other! ¡EHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHehe! ¡Xus hack! ¡E Κ Kerry en el teñito!